Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Estamos sobre el boulevard Camino del Seri y la calle San Pedro y San Pablo Donde ocurrió un trágico accidente, una persona visiblemente lesionada de su rostro Esto en un accidente automobilístico, al ir a bordo de una bicicleta Aquí está, fue impactada por un vehículo Hasta el momento se desconoce quién fue el responsable Por lo pronto aquí está la policía municipal y elementos de Cruz Roja prestando auxilio La persona va a ser en estos momentos trasladada hacia un sanatorio Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol Y varios premios más Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox Y muchos premios más Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial Sorteos del Imparcial Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09